Acabamos de finalizar en estos momentos el primer certamen, el concurso que premia a los creadores, a nuestros jóvenes creadores. Las Palmas del Canal, la Consejería del Área de Juventud, desde un principio ha decidido apostar por nuestros jóvenes, lo dijimos en un principio, nosotros necesitábamos volver a poner a los jóvenes donde merecen estar. Nunca debieron salir de ahí, buscar espacios como estos donde nuestros jóvenes creadores, hemos tenido 15 finalistas, 15 cracks, porque ha sido la verdad que fantástico el certamen y la verdad es que todavía realmente estoy muy entusiasmado, he tenido el placer de formar parte también del jurado, aunque sea testimonialmente, y de dar el primer premio, es decir que no solo el primer, el ganador que ha sido Aníbal, sino el resto de los concursantes, todos han estado genial. Apostamos por los jóvenes y lo demostramos con cosas como estas. Creo que el certamen ha sido un éxito y aseguramos la continuación de él el próximo año. Deciros que el próximo año esperamos ver todavía mucha más gente acompañando a nuestros jóvenes, nuestros valores, y que ellos se sientan arropados por el cariño de la ciudadanía de Las Palmas del Canal.